En la cercanía del sexto aniversario del suicidio de la vecina de Baracaldo, Amaya Egaña, que será este viernes, cuando iba a ser desahuciada hace ya seis años, pues hemos querido recordarla y hoy hemos querido poner una mesa informativa aquí en Vidionera, frente al Palacio de Justicia, que es de donde salen las órdenes de desahucio para todo Baracaldo. A pesar de lo que pasó hace seis años, a pesar de la manifestación multitudinaria que después de la muerte de Amaya se recorrió las calles de Baracaldo diciendo que se tomaran medidas contra los desahucios, pues a día de hoy constatamos que sigue habiendo cada semana cuatro familias desahuciadas en Baracaldo. El protocolo que se puso en marcha en esa época de crisis de desahucios nos consta que no funciona. Se supone que el juzgado se tiene que poner en contacto con los servicios sociales de la localidad para atajar los problemas, especialmente cuando hay menores implicados en los desahucios, y nos consta que ese protocolo no funciona. Y de hecho estamos siguiendo ahora mismo el caso de una familia que en breve va a ser desahuciada y a la que los servicios sociales de Baracaldo no le han dado ningún tipo de alternativa.